Mira los rayos del dólar allá, mira. Mira, a ver. Es como se llama cuando da la película, cuando elimina a una persona. Ah, pues entonces ahí decían que salía ese palmito. Ah. En aquella parte ya decían que salía ese palmito. Vamos entonces, vamos a llevar el... El dron, porque le vamos a mostrar también imágenes del dron. Para que vean la laguna ahí. Ajá, de verdad. Vámonos pa. Vámonos, vámonos. Ah, mira que bonitas, mira, aquí estos cimientos. Sí. Vean, chido. Vamos a ver si decían. Sí. Y hacemos este... Hacemos otras tomas de allá. Dicen que hay unos herbederos en esa parte de allá. De una parte de ahí dicen que hay unos herbederos. Vamos a ir a ver si hay otra parte de ahí. Ajá, sin mentira. Te espero porque está bien, está bien rico el clima. Mira con esto. Sí, los palos de bien. Bien bonito. ¿Esto es parecido a vos para allá? Está bonito. ¿No te habías venido a vos? No. ¿De más años que venís? Sí. 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 ¿Y esta es la laguna que hay que cambiar tu voz? No, la laguna que hay que cambiar tu voz. No, la laguna que hay que cambiar tu voz es allá en el Salvador. Está chiva, ¿verdad? Está chiva. Está chiva. Está chiva. Está chiva. Estaba buscando internet para ver, pero todavía no carga el teléfono, creo que no carga el sistema, aquí no carga, no hay señal. Aquí se han sacado azufre, aquí se han sacado azufre para las que dicen las espinillas, mira y todo. Este es el azufre, este es el azufre, este es el azufre, este es el azufre, este te venden jabones para la cara, para las espinillas, para todo este. Llevate un pedazo. Si es cierto ese. Este es. ¿Y quién se quiere echarle en la cara? No, es que eso se enjuega, se enjuega para que se lave la cara a la noche. Déjate que mirar lo que dice, dice que es la laguna, la laguna con una sirena, dice, que llama, dice. Fue por el siglo, por siglo XX, no sé qué siglo tiene aquí. Bueno, dice, cuando cuentan el volcán Tecapa entró en erupción, entonces pertenece a un volcán que se llamaba Tecapa. El brujo era parte de un grupo de invasores que asesinó a la familia de Ciri. Enojado fingió que predecía el futuro y que para calmar su furia, el Tecapa necesitaba un sacrificio humano. Imagínate. 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 ¿Esto es un lugar? Sí. ¿Sacrificar a una persona? Sí. ¿Sacrificar a una persona? Sí, sacrificar a una persona. Crebo. ¿Qué chulada? mira comieron los dedos si, es que es puro bueno, vamos a ver cuando pego algo de fuego eh, pero esta agua así quiere no, es que hay como si yo te cuento la historia de esa sirena que es el documento, mira color verde esto, esto prácticamente es un volcán que hizo erupción ajá este volcán tecapa imagínate si le pusieron los tecapa a este volcán mira, el agua llega a todo esto mira, aquí bien se ve que la gente ha venido a sacar este azúcar para llevar, mira todos los hoyos ahí sacan aquí se siente más fuerte el olor ajá, pero ahí está más negro se puede decir, se puede ver mira cómo se ve el agua mira cómo se ve el agua aquí aquí sí está fuerte el olor ajá, aquí ya está fuerte ajá, ahí está fuerte el papá mira, ahí está fuerte el olor ajá, ahí está fuerte el olor cómetelo ese oscura ponelo si nos puso corsi hijuela, pero ¿cómo sería el olor queTP? que no sea el olor hay una isla hay una isla Y mira tío, mira cómo se veían los rayos de toda la fe, como siempre. El montaño que era supuestamente de oro, que ahí estaba, que ahí lo miraban, y muchas veces una vez que nosotros vinimos a una excursión, ahí estaban diciendo que ahí la veían, y que nunca vi eso. La gente a veces son creencias o historias de la misma gente. Ajá, eso sí. ¿Dónde está perro un palo? Sí, pero no. Está empinado de eso ahí para arriba. Yo me imagino que esos lugares no deben tener dueños, ¿verdad? No, no. Mira cómo van las, como que llaman, ya vemos. Ajá, ahí está, mira ahí enfrente. Es que hay grama, ve. Mira, ahí está, mira ahí está. Mira esta cancha, ve, esta cancha, ve. Esta cancha para jugar, ve. Veo qué bonito aquí. Ve, aquí tienes que venir Parma a un partido. Ajá. Si. Ve. Mira está cancha, pero vamos a ir a mirar, ve. 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 Ve, ve, ve. 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 aquí están las nubes aquí están las nubes por eso mismo por eso mismo que está al lado porque bajan las nubes ya casi ya casi vamos a ver allá a donde vamos a ver aquí a ver no los hundimos porque aquí es puro lodo ahí no me hundí a donde a donde fíjate que aquí es puro lodo en esta huerta en esta laguna son los hombres fíjate que son los hombres guapos se lleva la sirena bueno es que ellos hay fello ven que hablan los hombres guapos se lleva la sirena ah pues yo no me involucro ah pues no ni yo porque yo estoy feo mi tío va a vincir porque si pero aquí hay más azufre mira como se ve ya no no y cuando esta laguna llena pero ahí está este tapón j ahí está este tapón esta laguna un olor bien raro inexplicable ahí está este tapón la laguna interesante como que si ya va a llover como que ya va a llover como que ya va a llover también más adelante les vamos a ir les vamos a enseñar este este otros lugares porque ahorita aquí es una gira que andamos aquí ahorita vamos a ir a otros lugares más ahora mismo este día pero les vamos a ir a otro lugar el otro fin de semana y también este saludar a todos los suscriptores también ahí un saludo a un saludo a Orbelicia Monterrosa si a mi abuela Orbe que ella nos comenta también en los videos y nos apoya desde Houston, Texas y también a todos los que nos ven en Estados Unidos y al resto del mundo que nos ven porque nos ven bastante de otros lados le damos un fuerte abrazo de acá desde Alegría desde la Laguna de Alegría un cordialmente saludo un saludo ahí para Salvador que también me había dicho que el día que lo vi que le diéramos un saludo ahí en el canal ¿de acuerdo a Salvador? ahí por la calle si usted vive, afuera por ahí vive bueno entonces ya ven ahí están dando los saludos ya la gente nos empieza a conocer y nos empieza a pedir saludos así que saludos a toda la gente que nos ven ahí también pues ahí vamos a darle más contenido más adelante entonces pues aquí vamos a hacer este video entonces y vamos a seguir más adelante y vamos a enseñarle otras cosas también verdad bueno gracias